Música Hola que tal amigas y amigos, un gusto saludarlos nuevamente Yo soy Pamela y los invito a ver el siguiente videotutorial Música En esta ocasión vamos a tejer estos posavasos que están muy fáciles de hacer Quedan muy bonitos, queda un punto hermoso Y además puede ser para una linda ocasión, para donar una mesa, para regalar Para estas fechas tan importantes que se vienen próximamente como la Navidad Bueno, ustedes pueden elegir la ocasión para tejerlos Están muy lindos y muy fáciles Vamos ahora al paso a paso de este tutorial Y antes las dejo invitadas, invitados a que se suscriban al canal Mi Rincón del Tejido Si les gusta este tutorial no se olviden por favor de hacer un me gusta Y por supuesto de compartir este video Vamos ahora al paso a paso Comenzamos, vamos a hacer un anillo mágico Y dentro de este anillo vamos a colocar 16 varetas Entonces vamos a hacer la primera vareta Hacemos 3 cadenas Y dentro de este anillo hacemos las otras 15 varetas 2 3 Y así hasta completar las 16 varetas Teniendo las 16 varetas Ahora cerramos, tiramos del hilito Y vamos a unirla aquí a la tercera cadena Donde comenzamos De nuestra primera hilera Así tenemos las 16 varetas Ahora comenzamos a trabajar la segunda hilera Iniciamos la segunda hilera Hacemos una cadena Esta cadena va a corresponder a un medio punto Y ahora vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 Tenemos aquí la primera vareta Que son las 3 cadenas La segunda vareta la saltamos No la tejemos A la próxima hacemos un medio punto 5 cadenas Saltamos una vareta A la siguiente un medio punto Así vamos a trabajar por esta hilera Haciendo un medio punto Y saltándonos una vareta sin tejer Así y con las 5 cadenas de separación Finalizamos esta hilera Y para cerrarla Vamos a deslizar un punto Aquí a la primera cadena Donde comenzamos a tejer Hacemos el punto deslizado Y terminamos esta hilera Comenzamos ahora la hilera 3 Subimos con 3 cadenas 2 y 3 Y vamos a trabajar en cada uno de estos arcos Hacemos haciendo varetas Tenemos que hacer 3 varetas 2 cadenas de separación Y 3 varetas En total tenemos que hacer 6 varetas En cada arco Entonces tenemos una Hacemos 2 Hacemos 3 Y hacemos las 2 cadenas de separación Y hacemos las otras 3 varetas 1 2 Y 3 En el siguiente arco Hacemos lo mismo Hacemos 3 varetas 1 2 3 2 cadenas Y las otras 3 varetas Y las otras 3 varetas 2 Y 3 Y así vamos a trabajar por toda la hilera Trabajamos con la siguiente hilera Ahora nos toca hacer la hilera 4 Aquí vamos a deslizar Ya deslice un punto Para la tercera cadena Y vamos a deslizar Hasta llegar aquí En la parte del centro Donde tenemos el arco Entonces vamos a deslizar Un punto más Deslizamos uno más Vamos a deslizar otro punto más Y vamos a deslizar una cadena Y así estamos en la parte del arco Vamos a subir con 3 cadenas la primera vareta Y vamos a hacer otra vareta más Dentro de este arco Y hacemos ahora 2 cadenas Y hacemos nuevamente 2 varetas En total tenemos que trabajar dentro de cada arco 4 varetas con 2 cadenas de separación Ahora hacemos 5 cadenas 3, 4 y 5 Y volvemos a trabajar dentro de este arco Las 4 varetas Hacemos 2 varetas 1 y 2 2 cadenas 1 y 2 Luego las 5 cadenas Y así por toda la hilera trabajamos esta punta Ahora hacemos la próxima hilera Y ahora las 5 y la vamos a trabajar igual que esta que terminamos recién Entonces vamos a deslizar 2 puntos más hasta llegar en el arco Hacemos 1 cadenas de separación y nuevamente hacemos tres cadenas la primera vareta hacemos otra vareta dos cadenas y dos varetas y dos y hacemos cinco cadenas 4 y 5 y trabajamos nuevamente las varetas una dos dos cadenas y dos varetas 1 y 2 y así por toda la hilera trabajamos esta punta seguimos ahora con la hilera 6 vamos a subir con tres cadenas la primera vareta ahora vamos a hacer un punto picot vamos a subir con tres cadenas más y aquí en esta primera cadena 123 en la primera del punto picot vamos a hacer un punto deslizado hacemos una cadena de separación y aquí dentro de este espacio vamos a hacer una segunda vareta y hacemos punto picot con tres cadenas de subida deslizamos a la primera cadena hacemos una cadena de separación nuevamente una vareta tres cadenas punto picot deslizando a la primera cadena cadena de separación vareta bueno y así vamos a formar dentro de cada uno de estos espacios 6 varetas formando los el punto picot y una cadena de separación aquí tengo las 6 varetas hice el punto picot último y ahora vamos a hacer después del punto picot vamos a hacer tres cadenas de separación y vamos a hacer una vareta en donde vamos a unir estas dos hileras de cadena que hicimos acá no se las unimos con una vareta nuevamente tres cadenas de separación y volvemos a hacer dentro de este espacio las 6 varetas entonces esto lo que vamos a hacer haciendo las 6 varetas luego con los puntos picot luego hacemos aquí tres cadenas de separación la vareta que une estas dos corridas con las cadenas y repetimos la vareta bueno y así hemos terminado este trabajo lo que quedaba era unir con un punto deslizado terminando aquí el punto deslizando a la tercera cadena dejando libre el punto picot deslizamos y así terminamos esta hilera muy fácil este trabajo y muy rápido espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo gracias y hasta pronto